Mujeres balance, les cuento que hoy estoy estrenando mi Foreo UFO, realmente la estrené anoche con una mascarilla de noche y me encantó, me pareció que me dejó la piel divina. Quería mostrarles a ustedes mi experiencia, cómo se usa y la tecnología que tiene este dispositivo, porque efectivamente yo lo quería probar desde que salió al mercado, me causaba demasiada curiosidad. La UFO mezcla tecnología dérmica con mascarillas coreanas, tiene una luz LED que dependiendo de la necesidad de la piel o de la mascarilla que estás usando, se calienta, se enfría y también tiene las pulsaciones Pisonic, que son las mismas que tienen los otros dispositivos de Foreo y esto ayuda a que penetre mucho mejor el producto en la piel. Es muy sencillo de usar, primero debes conectar tu UFO a la aplicación, registrarla dentro de tu cuenta. Una vez la tengas, te van a aparecer acá, así como aparecen los diferentes dispositivos que tienes y simplemente le das Comenzar. Al poner Comenzar, la aplicación te empieza a decir qué debes hacer, así que me dice presiona y mantén el botón encendido por 5 segundos. Una vez lo reconoce, aparecen algunas mascarillas que ya hemos usado y al poner Comenzar de nuevo, te pide que escanees el código de barras que aparece en la mascarilla que vas a usar. De esta manera, la UFO identifica qué mascarilla vamos a usar y así calienta o enfría el dispositivo dependiendo de la necesidad. Abrimos la mascarilla, separamos el anillo y ponemos la mascarilla en este lugar. La mascarilla tiene la forma de la Foreo, así que se pone de esta manera. Sujetamos con el anillo poniendo el letrerito de Foreo. Una vez tengamos la mascarilla en la Foreo, volvemos a pulsar. Comenzar. Permite que tu cuerpo y mente se despierten lentamente a medida que la LED roja y un calor suave preparan tu piel para recibir todos los beneficios de este complejo. En este momento se están calentando. Relájate y disfruta de un masaje facial calmante a medida que las pulsaciones de Sonic penetran la humedad en tu piel para una tez radiante y saludable. Es importante que hagas movimientos circulares por toda la cara porque la Foreo va haciendo diferentes acciones. Entonces va preparando la piel primero, después empieza con sus pulsaciones A medida que el calor disminuye gradualmente, la fórmula anticontaminación se fija en la piel, mientras la luz del verde revela una piel más luminosa y uniforme que dura todo el día. Tu tratamiento de mascarilla inteligente ahora está cumplido. Si lo deseas, puedes repetir el tratamiento. De lo contrario, desecha la mascarilla activa ufo y limpia tu dispositivo bajo el agua corriente. En cuanto a la mascarilla se deja aplicada en la piel, se puede destruir un poquito mejor y ya después hacemos nuestra rutina tradicional. En este caso usé esta mascarilla que es Make My Day. Es una mezcla de ácido hialurónico con algas rojas y está enfocada en hidratar y en tener un efecto antipolución. Así que nos deja la piel lista para una rutina de la mañana y para maquillarnos y que seguramente nuestra piel quede muy linda como un lienzo para que el maquillaje se vea mucho mejor. Y así es como se ve la piel después de haber usado la mascarilla de Foreo Make My Day y de maquillarme. Es un maquillaje súper sencillo para el día a día.